Hola Un poquito de Destiny aquí con el panita mío Joshua Por favor, no se burlen de él, él sabe que él no sirve No hay broadcast No hay broadcast El servicio está... Va a tener que hacerlo por Twitch el próximo Tengo que se cierta la cuenta tuya para que... Para que puedas hacer el... Para que puedas hablar en el broadcast mío Mira, permiso... ¿Dónde está el tipo que está aquí y su puesto a morirse? A ver a los ahí... A ver a los todos ahí Me salieron dos, cinco me salieron al ave Están todos campeando Me está disparando detrás de esa mierda Mierda Mierda, para que juegan si están escondidos Y este jugando con la Thorn Por aquí viene un héroe, por aquí viene un héroe De ahí uno ando por ahí con la Zara Dino ¿Dónde está el tipo que te mató, gringo? ¡Cacho, brother! ¡Ja, ja, ja! ¡Enmadrao! ¡Gracias! ¿Qué va a cambiar después de que está la Fusion? ¡Ahora eso, loco! ¡A para Special! ¡Cabrones, hagan algo! ¿La ha cogido? No, no la ha cogido. No la ha cogido, no la ha cogido. ¡Cógela, cogele, cogele, cogele! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá! Uno por ahí con la Spray, ¿qué? ¡Becho! Llegó a tener la Chocos, lo hubiese jodido ahí mismo. Ah, muy bien, soldado, tengo el B por ahí. ¡Ay, muñeca, me están dando, cabrones! ¡Pero, carajo! ¡Ah! Le metí un mili y ni siquiera le bajé la vida. Estamos, estamos... ¡Ah! Podemos ganar esta Joshua. Podemos ganar esta Joshua. Ah, le voy a contar sí. ¡Ya te pendejaces! ¿A quién tú le das un mili tan lejos? ¡Mételo un mili, mételo un mili! ¡Heavy, heavy, 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 heavy! ¡Heavy, heavy, 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 heavy! ¡Heavy, 5, 4, 3, 2, 1! ¡No te mueras, loco! ¡No te mueras! Gracias. ¡Estás en la línea! ¡Listo en la línea! La línea es súper híper. Son unos belagüiras. No puede ir solo porque obviamente te mandan a uno. Miro entre lo que le dios el hecho. Entonces, tienes que dispararle al que tienes de frente porque es el que te va a hacer el quiz. Carajosito No voy a dejar atreparme en la orilla Coño Y uno por detrás tuyo Allá, con cuidado Y ese sniper que él tenía en las manos Puede ser una shotgun Ahí quiere el papel Ven y búscame, ven y búscame Un kilo que creo que estamos ganando Si, por el gelajo Voy a ocupar uno para donde di Ahora si que es eminente, papá Dame, niñelo dos Ok, niñelo dos ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, va Pum, 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 pum Mira, papá, ya te dieron algo Tres noventa y cuatro Tres noventa y cuatro Está bien Pero entonces, ¿cuál tienes puesta? Sí, pero cuánto está la fusion Tres noventa y cuatro Ese ghost, papi, te está jodiendo Es el ghost ¿Cuánto está el ghost? Tres ochenta y nueve No me la chocó una hora Tres noventa y nueve Tres noventa y nueve Gracias. No, no, no. Eso lo puedo hacer aquí porque aquí no te van a ir en bolones estos. Sé que estás por ahí. 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 Gracias. 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 Broca.